Bueno, un policía fue detenido por haberse aprovechado de una desgracia, de una situación muy triste en un operativo en el barrio La Estanzuela, Seba. Así es, ocurrió en el día de ayer, cerca de las 10 de la mañana, en un operativo que, como bien dijo Daniela, fue en el barrio La Estanzuela, Manzana 2, Casa 11. Allí una mujer llegó, no fue atendida por sus familiares de mayores de edad y por eso es que decidió llamar a la policía para ver qué era lo que estaba sucediendo. En ese instante llegó la policía, constató la muerte de una persona que hacía más de 15 días había fallecido, pero el punto fundamental es que uno de los policías que había participado de este operativo, en pleno procedimiento, habría robado una suma de dinero, razón por la cual, tras la acusación de los propios colegas de la policía científica, quedó detenido, imputado por hurto o agravado por su condición de policía y por estos momentos está arrestado en una comisaría de Godoy Cruz y está a punto de ser pasado a pasiva e incluso se ha iniciado un sumario para investigar el hecho. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió en esa casa, decíamos, donde una persona había fallecido hace aproximadamente 15 días y su mujer, que padece Alzheimer, no había advertido esta situación y por lo tanto habría convivido durante estos 15 días con el cadáver de su esposo en una de las habitaciones. La mujer que llegó hasta el lugar era una sobrina que al tocar timbre no había recibido una respuesta y por supuesto comenzó a preocuparse. Con la asistencia de los vecinos decidieron llamar a la policía, la policía llegó al lugar y cuando abrió, logró llegar al domicilio a través de los techos e incluso haciéndose notar, advirtieron un fuerte olor que obviamente denotaba lo que había sucedido adentro. Una vez que se llevó a cabo este procedimiento, la noticia es qué es lo que ocurre en el medio de este procedimiento. Cuando llega la policía científica, por ley, ya no puede haber nadie dentro de la escena del crimen, obviamente para no contaminarla. La policía científica advirtió que cuando regresaron a la escena para precintar el lugar, se encontraron con un efectivo y que faltaba un fajo de billetes que si bien no se ha contabilizado, se estima entre mil y cinco mil pesos y por eso es que lo advirtieron inmediatamente a la fiscal de turno y la fiscal ordenó que nadie se moviera. Cuando fueron a una de las acequias del lugar, encontraron un billete y además una serie de elementos, dos tickets de supermercados, un blister de medicamentos que también fueron secuestrados para peritar porque dos testigos aseguraron que esa persona, el efectivo señalado, había estado caminando por la sequía en alguna actitud sospechosa. Por eso es que se ha decidido detener a esta persona. En este marco se da realmente esta situación realmente grave donde una persona enferma no ha podido constatar la muerte de su esposo y los vecinos realmente conmovidos. En el día de hoy fuimos hasta el lugar y dialogamos con ellos. La sobrina creo que es de ella o a hija, no sé qué lo que era. Y no le atendían en la casa. Y digo, yo me voy yo a hacer al banco, digo, y cuando vuelva digo, bueno, cualquier cosa, si no llama a la policía, digo, que ellos pueden hacer algo, ellos. Digo, las chicas, miren, parece que en el gabinete, digo, hay olor, habrá un gato muerto, digo yo, algo visto, pero nadie no se imaginó de que podía ser que estaba este hombre ahí. Cuando vine yo, ya estaba ella a comer, estaba la policía y no sé yo qué pasó. Mucho olor, muy, mucho olor, era insoportable. Yo no abrí ventana, no abrí puerta, nada para que no se pasara porque era insoportable, era soportable. Había gente que pasaba ahí, que hay dos o tres que me golpearon que le comidara agua porque iban vomitando, nene. Excelente persona, excelente persona, nene. Ya te digo, no se metían con nadie, con nadie. Un señor muy, pero muy amable, siempre con una sonrisa en la boca, siempre, siempre, y la señora igual. ¿Lo veía en la vereda? Sí, 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 siempre, siempre, siempre. ¿No sospechó no verlo? No, nada, 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 nada de una cosa así, nunca me imaginé. Vemos que todos los vecinos están realmente conmocionados. Sí, ¿qué le parece? Era un vecino, qué sé yo, como no hay en el barrio acá.